Son estrellas en la noche, la media un día Amigo de tantos caminos y tantas jornadas Bailando solo en la oscuridad Ay, tú, el ritmo de Costa Rica Que alto cero voy para Marcané Llego a puesta Mamá, es imposible borrar de mi memoria Cambió tú, que me has dado a mí ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? Yo, yo, haz penanda Pasión, bien Y tú te vas jugando en Para que lo doce, para que lo baile, para que lo Amor y confort Oh planeta, mi amor Susana, Susana tus errores Y no olvides mi corazón El arroz se terminó y pensar que hasta hace poco tiempo no estábamos tan mal Todas las cuerdas de oro Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiz señor Y no olvides mi garganta recogió un ruizmo